¡Hola! Yo soy Kaeli y ya es... ¡Mi, mi, 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 miércoles! Cuca, ¿qué es eso? Pues, o sea, ya es miércoles. ¡Mi, mi, mi, miércoles! Y tienes que mover los ojos, pero tienes que decir... ¡Mi, mi, mi, miércoles! Algo así. Ya es miércoles. Y el día de hoy está con nosotros Cuca. Aquí estoy. Hola, Kaeli. Hola. ¿Cómo estás, chula? Aunque no sé qué está haciendo aquí. Yo sí sé qué estoy haciendo aquí. Y te traigo un reto. Un reto sexy. Tal vez no está tan sexy, pero está buen... No, sí está sexy. ¿Es un reto sexy? Ahí está tu reto. Cuca, esto no es un reto, es un globo. No, mira. ¡Ay, güey! Sí me espanté. Es un reto. Pues aquí está tu reto, Kaeli. A ver, Cuca. ¿Y de dónde traes esto tú o qué? Yo lo traje. Ha llegado nuevamente el torneo de bombas Bubaló. 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 Y tenemos un reto para ustedes. Cómete un Bubaló. ¿Podrán lograr saborear su Bubaló favorito sin utilizar las manos y hacer una bomba? O sea, ¿va a ser tú los dos? Sí, tenemos que hacer al rato los dos. Selecciona un Bubaló de tu preferencia y colócalo en la mesa envuelto. Intenta de la manera que te parezca más fácil comerlo. Lo único que no puedes utilizar son las manos. O sea, puedes usar lo que sea menos las manos. El primero es mascarlo y quitarle la envoltura y hacer una bomba. Gana. ¿Crees que me vas a ganar? No sé, espero. O sea, me estás retando y ni sabes ni crezcerme. Es un reto interesante. Hay que poner exótico en la vida. Vamos, entonces. Vamos a darle crámonos. Pues bueno, te repito cómo está la onda. Tenemos que abrir un chicle y masticarlo y hacer una bomba, pero sin usar las manos. O sea, ¿se vale absolutamente todo menos las manos? Todo menos las manos. ¿Seguro? Todo, seguro. Ok. Una, dos, tres. Y, pente que llevan. Está bien. Eso no es de las manos, ¿no? O sea. Como más buca. Terrible. Yo lo estoy abriendo. No. No. Mira. No. No. Creo que esto va a ganar. Digo, es que el filetato. ¿Todo? Estaba más haciendo un violeta. Está bien fácil. Mira. No. Es que hay que masticar mucho para hacer la bomba, si no, no te sale. Porque no creo que me estuve haciendo un mensaje. Yo por vida. Aunque no la hiciera ahorita, sé que Jocano podría abrir. Nunca digas nunca. Ya. Te voy a dar una. No puedo creer que me estuve haciendo más difícil hacer la bomba, cabrilla de chicles y las manos. Y ahí va. No, no. Ahí va. Ahí te va. No. Déjalo ya. No. No lo puedo recoger. Esa es súper trampa. Ya lo tengo. Tres. No. No, no. No, no. No sale la bomba. ¿Por qué no sale la bomba, chicas? Mira, esto es una. Justo lo estaba pudiendo abrir. ¡Tenle! Ya iba muy cerca. Ve esto. Vean esto. Ya estaba muy cerca de abrirlo. Eso iba su chicle. Qué horrible. Se ganó. Me ha super ganado con mi propio retorno. Esto, la verdad, tenemos que decir, es mucho más difícil de lo que creen. No, no tiene ni idea. Si lo intentan, o sea, consideran perder un día de su vida. Inténtelo. Por favor, de hecho, inténtelo. Hace mucho tiempo. Está desesperante, pero está muy divertido. He sido derrotado por Kaeli en su propia casa. Lo crean. Pues bueno, Kaeli, esto la neta fue nada más para prepararnos para el segundo torneo de bombas Bubaló. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Métanse a Facebook Bubaló México y vean la aplicación. Participen ahí y suban sus bombas más grandes porque hay premios. Para el que suba la bomba más grande o los mayores intentos de bombas. O sea, esto es por el segundo torneo de bombas Bubaló. O sea, me meto a la página de Facebook, juego en la aplicación. Sí, subes tus bombas. Y me das un premio. Sí, te puedes ganar smartphones o tablets diarias si eres el que suba la bomba más grande. La bomba más grande. O la mayor cantidad de intentos. Que evidentemente... Yo ganaría. Yo hubiera perdido. Pero tú deberías de ir a darle crán. Cuando hagan sus retos, porque de verdad tienen que hacerlo. Está muy divertido. No se olviden de subirlo a todas las redes sociales y obviamente taggearnos. Y tienen que usar el hashtag la bomba más grande. Exijo una revancha porque eso estuvo arreglado. Esto lo gané y ya no hay revancha. No hay nada. Pero bueno, yo soy Kaeli y él es Buka, el perdedor. No peguen. Y no digas eso. Espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, ponle un like y... No, dale like y ponlo en favorito. Ajá. Sí, ¿no? Sí, seguro. También se puede. Ponerlo y darle. No, no, favoritos. Y los veo el... Ah, no se olviden de seguir a Buka también. Aquí está su Twitter. Por todas las me parece mi Twitter. Él hace vines. Disque. ¿Crees que? Y los veo en el próximo video. Tienes que mandarle un besito. ¿Se besó? Dale, buen día. Bye. Así que me puse a investigar a estos seres humanos tan extraños llamados hombres. Hombres. Para ver qué, qué, según nos hace falta.